Hasta 14 euros al día recibirá cada desempleado que tenga su cargo menores de 12 años o familiares dependientes mientras asista a un curso de formación del SEF. Es una de las medidas principales del nuevo plan del Ejecutivo para impulsar la participación de parados en estos cursos. Teníamos unos colectivos que tenían que tener un hijo menor de 12 años o un familiar dependiente hasta segundo grado. Ahora es cualquier desempleado que cumpla esta condición está dentro de estas ayudas de confinación. No se circunscribe solo a que sea víctima de violencia de género o que esté en riesgo de exclusión social. Además, el plan contempla también que dos colectivos vulnerables, las personas en riesgo de exclusión y las víctimas de violencia de género, reciban una beca por día de asistencia a acciones formativas. Según el consejero del Ramo, Manuel Motas, cerca del 46% de los desempleados que concluyen un curso del SEF encuentran trabajo en los seis meses siguientes. Por poner cifras a todo esto, las ayudas de conciliación a las que me he referido en primer lugar reciben 13,44 euros por día de asistencia a estos cursos de formación. Y en el caso de las becas que he comentado, cuando están en situación o riesgo de exclusión social, la ayuda es de 9 euros por día de asistencia a estos cursos. Y cuando es una mujer víctima de violencia de género, la ayuda es de 10 euros al día por asistencia a estos cursos del SEF. Las ayudas a las que el Ejecutivo destinará 600.000 euros entrarán en vigor en 2020 y serán acumulables con otras que ya ofrece el servicio de empleo. Ya se pueden cumplimentar los formularios para solicitar la ayuda. ¿Quiere que haya ayudado? ¿Quiere que haya ayudado? ¿Quiere que haya ayudado? ¿Quiere que haya ayudado?